En las últimas horas, Vox ha acusado al Partido Popular Europeo de aplicar un cordón sanitario contra su grupo en la Eurocámara. Lo que pretenden las filas populares es entregar la segunda vicepresidencia de Eurolat al grupo de extrema izquierda y no a Germán Terch, que es a quien corresponde. Precisamente con él tenemos conexión en directo. Germán, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya no se vio que esta vez no se lo han entregado a la extrema izquierda, como hicieron con la comisión del IBE, que le entregaron a la extrema izquierda, el tercer puesto que nos correspondía a Patriotas. Esta vez lo iban a hacer, pero como lo denunciamos antes, montaron una operación, veían el costo que iba a tener para ellos el quitarnos precisamente en Iberoamérica, donde nuestra lucha, la lucha de Vox, la lucha de nuestro grupo, es especialmente activo y que tenemos con el Foro Madrid y la Carta de Madrid, tenemos una presencia como nadie. Y resulta que vieron que tenía un coste muy alto el poner al comunista que tenían allí y se sacaron de la manga a un tirolés que al final votaron, movilizaron a todo el Partido Popular y votaron a un tirolés de sus filas para el tercer puesto, lo cual viola radicalmente lo que es la ley de ONT, viola todos los hábitos del Parlamento y nos dejan al tercer grupo parlamentario del Europarlamento, nos dejan sin la representación que nos corresponde dentro del grupo. Y es decir, los comunistas votaron al comunista, pero el Partido Popular se reunió con, me llevó a 25, 25 de sus miembros, ahí estaban los españoles en masa para hacer la operación esta y no tener que pagar el costo de votar a un comunista. Pero el fin era el mismo y el fin ha sido el mismo. Han puesto a un miembro del Partido Popular, que yo creo que no habla ni español, que no tiene nada que ver con Iberoamérica, lo han puesto ahí de vicepresidente Neurolat para que no esté Vox, para que no esté yo. ¿Es de acuerdo a un sanitario a Vox? ¿Cómo afecta la representación de patriotas en Europa? No representa, quiere decir, viola lo que es la esencia del Parlamento. Es decir, los europeos votan a unos partidos y resulta que los partidos que más están creciendo, que más están votando, como ha pasado en Austria este domingo, como ha pasado en la República Checa el sábado también y el domingo, y como pasó la semana pasada con la primera, con el Senado, con las elecciones regionales. Quiero decir, todos los partidos que están creciendo se están quedando sin voz y sin cargos dentro del Parlamento porque aquellos que están perdiendo, porque el Partido Popular, que se aprovecha del movimiento hacia la derecha, que existe en toda Europa, resulta que secuestra los votos que ella recibe para abrazarse a los perdedores, a la izquierda, a los socialistas, a los comunistas, a los verdes, a los liberales, a los que haga falta, a quien sea con tal de evitar que nosotros tengamos lo que nos corresponde. Es decir, estamos ante un proceso, no solo un acoso antidemocrático, sino una permanente infamia que debilita realmente la voluntad popular, la voluntad de los europeos, está siendo violentada, ignorada y despreciada por esta actitud del Partido Popular, que como digo, la señora von der Leyen se fue a abrazar inmediatamente a los perdedores y ha hecho, tiene las intenciones y ya se ha visto con la comisaria Rivera, con las atribuciones que le quiere dar, espero que seamos capaces de neutralizar a esta radical socialista y radical enemiga del campo español, como es Teresa Rivera, con sus ínfulas ecologistoclimáticas, es que es realmente un peligro público y esa es a la que ha dado von der Leyen, del Partido Popular, le ha dado todos los instrumentos para hacer un daño infinito en Europa. Eso es lo que tenemos de esa alianza del Partido Popular y la izquierda, que está funcionando aquí y que está funcionando en tantos otros sitios. Ignoran la voluntad popular, como bien dice, violan la ley Donte y ninguno desprecian, mejor dicho, al tercer grupo en la Eurocámara. No sé si prevén desde su partido, desde el resto de sus compañeros, alguna acción específica para contrarrestar esta situación o para exponer lo que está haciendo el Partido Popular Europeo. Bueno, lo que está claro es que no vamos a permitir que ellos impunemente sigan haciendo esta alianza en contra de los intereses, en contra de la voluntad popular de la forma en que lo están haciendo, en que ellos siguen así, nos marginan y no pasa nada. Creo que ellos, las mayorías que van a necesitar para otras cosas que les convienen, ya veremos si consiguen en las comisiones cualquier otro tipo de cosas o si realmente el propio Partido Popular se está cortando los dos brazos para esta legislatura. No olvidemos que cada elección que hay en una nación europea, nosotros crecemos y todos los demás bajan. El Partido Popular ha perdido en Austria 11 puntos y 20 escaños. Nosotros hemos ganado 16 escaños, o no, 23 escaños y 13 puntos. Esa es la diferencia en este momento que está produciéndose en Europa entre quienes dicen que son conservadores y secuestran votos conservadores para hacer política de izquierdas con los socialistas, con los comunistas y los verdes en contra del campo, en contra de la industria, en contra del comercio, en contra de la población en general, para su programa ideológico, para su ingeniería social y los que estamos representando los intereses de los europeos. Que cada vez somos más, cada vez estamos más fuertes y estamos cada vez gobernando en más países. Ese es el problema y el dilema lo va a tener el Partido Popular, que en algún momento tendrá que ver, o por lo menos los que sean decentes dentro de ese grupo, tendrán que ver si realmente se quieren ir con los socialistas para siempre o si se unen a lo que es en este momento una revuelta, una reconquista por parte de las fuerzas conservadoras de todo el espacio político que han perdido en los últimos 60 años por la inacción, pero también precisamente por la complicidad de los partidos de centro-derecha y el paulatino movimiento de todos los partidos de centro-derecha hacia la izquierda. Dejando un hueco inmenso que ahora se empieza a llenar con las fuerzas nacionales que representan patriotas y que representan el ECR y que representan también los soberanistas. Es decir, hay tres grupos a la derecha del Partido Popular, todas ellas cada vez más fuerte y mientras tanto el Partido Popular está abrazado, como digo, a la izquierda, a la izquierda huoquista, a la izquierda de la cancelación, a la izquierda enemiga del campo, a la izquierda enemiga de la familia, enemiga de las fronteras, los que fomentan toda la invasión musulmana islámica en Europa, los que están destruyendo la seguridad en todos los países europeos en los que gobiernan, como pasa en Alemania, donde el colapso ha sido general y en España, como estamos viendo en estos momentos. En ese sentido, creo que cada vez están las cosas más claras y el Partido Popular va a sufrir con la palmaria evidencia de su permanente traición a las promesas electorales y a sus lemas electorales y sus supuestos contenidos, que jamás defiende y que acaba cimentando y legitimando siempre las leyes de la izquierda, siempre las propuestas de la izquierda, que son al final criminales para la sociedad. De esa invasión quería precisamente preguntarle, porque con esa inmigración ilegal y esa inacción y complicidad a la que usted se refiere, se explica también el avance y el respaldo de todos los ciudadanos a todos esos partidos políticos hermanos. De hecho, aquí hemos conocido en las últimas horas cómo el gobierno planea incluso que esa regularización de inmigrantes sea todavía mucho más mayor, 200.000 más de los previstos, llegando incluso a la regularización de unos 700.000. en nuestro país. Pues ahí está el PP apoyándolo como un solo hombre. Van a hacer, es un atentado contra la nación, a ver si nos vamos enterando, es el atentado contra la nación alemana que comenzó Merkel del Partido Popular y eso, toda la inmigración, la política de puertas abiertas a la inmigración africana y musulmana en especial, es un atentado contra las naciones europeas. Por un lado, quieren centralizar en Europa y hacer desaparecer las naciones desde una supranación, un estado, un megaestado centralizado en Bruselas, donde nadie, absolutamente antidemocrático, donde gobierna una serie de gente que nadie ha elegido, que inventa unas leyes que aquí aprueban las mayorías perdedoras, aprueban una detrás de otra en perjuicio de los europeos. Ahí están ese centralismo, ese socialismo, que también sale de von der Leyen, ese colajogismo radical que quiere sacrificar realmente lo que es la forma de vida de los europeos en aras de una especie de utopía grotesca, que es que más bien es una distopia en toda Europa, de hacer aquí una especie de espacio natural abandonado y de campo de concentración prácticamente, porque quieren ir limitando la movilidad de la población y tener a la población realmente desagregada, tener a la población ya aislada. Quieren una población sin memoria, les falsifican la historia, la quieren sola, no quieren que se casen, no quieren que tengan hijos, quieren que estén mezclados, que no tengan arraigos, quieren una gente sin conciencia, quieren una gente sin memoria, quieren una gente sin voluntad, quieren una gente absolutamente dependiente del poder. Eso es lo que están buscando y para eso tienen que destruir la nación y tienen que destruir la familia y tienen que destruir la memoria y tienen que destruir la historia. Y eso es el proceso general que están llevando a cabo. Y el Partido Popular es clave en toda esta operación porque es el que secuestra los votos de quienes están en contra de esa política para unirlos, para unir esa fuerza a aquellos que llevan a cabo, que llevan el motor de toda esta transformación criminal hacia la tiranía que es la izquierda española y europea. y la americana, por supuesto, y la iberoamericana, que tantísimos lazos corruptos tiene con el gobierno español y con toda la izquierda española. Germán Terch, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Le enviamos un saludo. Un saludo cordial.